Llegó a mis ojos como un ciclón, tu mirada desde el rincón Dejando a su paso un mar de neón, humo y licor No sé con quién andas si es tu novio, me da igual Me fui acercando un poco a ti y me dije sin parpadear Que bien se le ve el blue jean, sin pensarlo di un paso más Y en las tripas veces me nadaron cuando al fin supe tu nombre Y el plan del destino empezó a marchar, qué manera de juntar A este par de extraños que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo Con botella y mano no podré olvidar la cita del azar A qué te dedicas cuando no estás divirtiéndote en algún bar Preguntaste ni la luz de tus ojos me hizo hablar Rezo para conseguirme alguien como tú Don't look, está puesta mi corazón cuando ahí tú siento mi son Me invitaste a bailar, una banda empezó a tocar Y al oído me dijiste que aquella canción me dedicabas Y el plan del destino empezó a marchar, qué manera de juntar a este par de extraños Que se empiezan a extraños que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo Con botella y mano no podré olvidar la cita del azar Y se nos hizo eterno aquel momento Celebrando el encuentro de dos náufragos a orillas de la pasión Y el plan del destino empezó a marchar, qué manera de juntar A este par de extraños que se empiezan a extrañar Pronto tendrás que regresar con aquel fulano y yo Con botella y mano no podré olvidar la cita del azar Llegó a mis ojos como un ciclón Tu mirada desde el rincón Me mirabas desde el rincón Me miraba 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 desde el rincón Gracias por ver el video.